Hola, David. Hola, David, que quiere tu abrazo. David, David. David, David. Mira, Rosita. Rosita, ¿no? ¿Cuántas malas, Rosita? Dale un abrazo. Un besito, un besito. Un besito, pero, a ver. Ay, cabrón, mira. Eso fue. ¿Sí? Ándale, jefe. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Muchas malas! ¡Dáítelo, cálculo el tambores! ¡Muchas malas! ¡Muchas malas! ¡Pau! 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 Agarra hasta el con la de Goya. No, no, esa no... ¡Ya meta la chinga usted! ¡Ya vamos a conseguirla! ¡Ya vamos a conseguirla! ¡Yo sé! ¡Con la pinche cara! ¡Puro plan con maña! ¡Yo la criando un mendo, pero... ¡Eso no lo sé! ¡No lo sé! ¡Para que no 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 lo sé! ¡Plata allá! ¡Para que no lo sé! ¡Eh! 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 ¡Mamza! ¡N Tombada! ¡Ni se padearon! ¡Hanbrيدos! ¡Indí попроб rechtsos! ¡Dome a pies de cada una! A la presidenta, please. ¿De quién es esa? Ustedes se gritan, somos los de Cuisiclo. ¿De qué? A tú lo que, dale palo nomás. Agárralo bien ahí. Porque todos me miran, o sea, ni que vayan. Para que te agarren Cuisiclo, ¿de dónde eres? ¿De algo en tortas o qué? La monquita. No, es verdad. ¡Ya la sacaste! ¡Frepard! 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 ¡Vamos! 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 ¡Las versiones! parece que ya se quedó solo que le toque a alguien que se sepa canta la de... la de... y no suena la ropa del Ásli 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 Marat Ásli Ásli ¡Gol! ¡Gol!